Ya Habla Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Durio Estoy quieto Nico Que te calles Que te calles Que te calles Que te calles Estamos grabando Que estamos grabando Que me la sudo Mira a mensaje después para subir Para casa subimos por aquí Una mierda de pintar un palo Acción Ya estás para volver A ver No tengo iphone No tengo iphone Hello my boy No Oye, ¿Quieres emocionarte más? No Toda película romántica La música romántica En la cara No O sea que esto se va a venir a la aula online No Ya, porque es cuando toque Ya Niko, voy a echar este pollo Creo que es lo que acabo de decir Ya Estamos poniendo la parte de las cajas No hay malas, no hay malas No hay malas, si acá hay un portón del lago de Rojo Cool Listo Pero bueno, aponte el bus La mierda Para que te pare, y ahora Ahora ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Ok! ¡Ahí está Javi! ¡Ya! ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué tal cogerlo de una manera que no se vea la parte de dentro de la cabeza? Justamente había un vídeo que hicimos antes, que iba después de esta historia. Y esto estaba bien. ¡Hijo de esta cabeza, bro! ¡Joder! ¡La gente! ¿Pero por qué quiere tanto beso, no? Garchando. Garchando. La fiesta. Besay. Acción. ¡Action! Ok. Seguida. Esto es muy homoseguito. ¡Grabando! ¿Qué tal mierda es esta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuándo ves esta? ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué huevo de piso! ¡Acción! ¡No! ¡C*** donde sale esa bala! ¡Ladie! ¡Págalo! Nosotros aquí en la sopa No, 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 no te muevas ahí. Acabas de comer un montón de pene de niña y papá. ¡Tú no estás preparado! ¿Pero queda bien que se ve ahí la bolita de ajustar la cala? Sí. ¿Ya? ¿Qué? Me dio esa miedo, ¿sabes? ¡Grabando! ¡Acción! ¿Y va a dar carga? ¿Como que cargue? ¡Hacia allí! ¿Hasta acá? ¡Venga, carga! ¡Corre, coño! ¡Ah, vale! ¡Buena! ¡Ay, me saluda! ¡Ay, me saluda! ¡Ay, me saluda! ¡Ya! ¡Y delante de todo el clave! ¡Dime que es una patada! ¿Pero una patada o qué? ¡Sí! ¡Juputa! ¡Vamos a pídate! ¡Me vino! ¿Ha pasado o qué? ¡Ay Dios, que lo hice sin esto! ¡Ya! ¿Te lo hice sin gato, tío? ¡Ah, por lo que no, después! ¡Está tan bien como para darle a sentir en la tele! ¡Ah, vale! ¡Hazte a ti! 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 ¡No funciona! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Sí! ¡No funciona más antes de... ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Y ahora te hago la cara! ¡Ahora! ¡Tu madre! ¡Uaaaaaaah! 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 ¡Ya! ¡Me voy a romper el auto! ¡Pss! ¡Pss! ¡Esa lo ¡Suscríbete al canal!